El atleta Abraham Serrano le saca provecho a la inactividad de las competencias para curarse por completo de una lesión que padece desde el año anterior. Este parón nacional sí me ha funcionado bastante, me ha ayudado a no haber presión con próximas carreras pronto y todo eso, ya que las próximas carreras que van a ver van a ser hasta en septiembre, si todo marcha bien, entonces eso me ha dado cierta tranquilidad para recuperarme de una mejor forma. Fueron varias lesiones en la misma pierna, pues una desencadenó varias, entonces ha costado recuperarlas, aún no estoy al 100%, estoy tratando de recuperarme bien. Abraham también aprovecha para cuidarse en cada uno de los entrenamientos, acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud. La verdad sí, sí hemos estado siendo un poco cautelosos en ese aspecto, la verdad sí, sí hemos estado entrenando poquito, tratando de seguir las indicaciones del Ministerio de Salud al pie de la letra, entonces, pues básicamente he estado saliendo dos veces por semana a hacer trotes un poco cortos, entre 7 y 9 kilómetros, algo poco para irle dando fuerza al cuerpo y a la pierna, el que estuvo lesionado. El trabajo físico también es parte de sus entrenamientos. También he estado haciendo algunos trabajos físicos, igual un par de veces por semana, trabajando un poco lo que es el área del core y de piernas, siempre ahí haciendo algunos trabajos de desplantes, peso muerto, ahí con pesas, planchas, abdominales, pechadas, todo lo que encierra el trabajo físico. También he estado utilizando una fitball que tengo ahí, entonces con esos implementos he intentado mantener un poco el estado físico, y mantenerme. Habrán espera volver con todo cuando se reanuden las competencias a nivel nacional.